Amigos de Jesús 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 ¡Gracias! 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 Chimborazo pipis, tunguram a pipis, co-tubaxi pipis, tu cuijac da pime. Chimborazo pipis, tunguram a pipis, co-tubaxi pipis, tu cuijac da pime. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi manta y aza cutumispa. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi manta y aza cutumispa. Tukui micicuna, tukui pusacuna, Dios paxi mi manta y aza cutumispa. Tukui micicuna, tukui pusacuna, Dios paxi mi manta y aza cutumispa. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi risca, Dios paxi mi risca. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi risca, Dios paxi mi risca. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi risca, Dios paxi mi risca. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi risca. Paxi mi risca, Dios paxi mi risca. Paxi mi risca, Dios paxi mi risca. Tukui micicuna, Dios paxi mi risca, Dios paxi mi risca. Y aza cutumispa. Apunti que suscamingaspa mi risca, Dios paxi mi risca. Y aza cutumispa. Y aza cutumispa. Dios paxi mi risca. Dibujрьispa. Empatibility que suscamingaspa. Y aza cutumispa. Ab multi home R2 eF station enriespa. Y aza cutumispa. ¡Suscríbete! 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 Iba tuskina, iba charishkan Kawasielopi, nyami charinji Tumagwasita, kuru natapish 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 New cancik tapuza, kayak kumarim Chay sumagzata, mampu seringgapag New cancik tapuza, kayak kumarim Chay sumagzata, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag New cancik tapuza, kayak kumarim New cancik tapuza, mampu seringgapag New cancik tapuza, mampu seringgapag New cancik tapuza, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag Chay sumagzata, mampu seringgapag Kawa sielo piña, michaninchi, suma wasita, kuru natapish Kawa sielo piña, michaninchi, suma wasita, kuru natapish A ver, a ver, a ver, ya estamos de regreso con tu amigos de Jesús Con volumen dieciséis, goces hermanos, aleluya En gran manera me gozaré, en Jehová mi Señor En gran manera me gozaré, en Jehová mi Señor Mi alma se alegrará, en mi Dios mi Señor Mi alma se alegrará, en mi Dios mi Señor Con gozo yo cantaré, a Jehová mi Señor Con gozo yo cantaré, a Jehová mi Señor Yo tengo a Jesucristo, dentro de mi corazón Yo tengo a Jesucristo, dentro de mi corazón Querido amigo, aceptado a mi Señor Querido amigo, aceptado a mi Señor No dirás mañana porque será muy tarde No dirás mañana porque será muy tarde En gran manera me gozaré, en Jehová mi Señor En gran manera me gozaré, en Jehová mi Señor Mi alma se alegrará, en mi Dios mi Señor Mi alma se alegrará, en mi Dios mi Señor Con gozo yo cantaré, a Jehová mi Señor Con gozo yo cantaré, a Jehová mi Señor Yo tengo a Jesucristo, dentro de mi corazón Yo tengo a Jesucristo, dentro de mi corazón Oye querido amigo, aceptado a mi Señor Oye querido amigo, aceptado a mi Señor No dirás mañana porque será muy tarde No dirás mañana porque será muy tarde A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Radiofamiliar Radio HXJB Quito Para todos los hermanos, amigos, jóvenes Y eso sí, palmas a ver todos Este es una de las mejores producciones de JM Río Bamba Palmas arriba, palmas abajo, derecha a izquierda Ay, 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 gloria a Jesús Vamos a cantar que dice Vamos a la ver a Giova con panderos y danzas Vamos a la ver a Giova con panderos y danzas Vamos a la ver a Giova con panderos y danzas Aquí en la tierra se canta, en el cielo se oye Aquí en la tierra se canta, en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría a todos Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alaba a Dios moviendo la cabeza a todos, moviendo la cabeza a todos, moviendo la cabeza a todos, así se alaba a Dios dando la media vuelta, dando la vuelta entera, dando la media vuelta, así se alaba a Dios saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando, así se alaba a Dios Ay, 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 eso sí Palmas arriba, palmas arriba Ay, 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 gloria a Jesús Así se anaba, Cristo es el Señor Eso sí A ver, ¿dónde están los niños? ¿Qué dicen? Busca la bendición de Dios Buscan por la mañana, por la noche y el mediodía Donde quiera que tú estés Busca a Dios Gloria a Jesús Este es el volumen Diez y seis Gloria a Jesús Aleluya Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Y Él te lo dará Busca por la mañana Busca el mediodía Busca por la noche Y Él te lo dará Dios para bendición de Dios Dios para bendición de Dios Dios para bendición de Dios Y Él te lo dará Busca la bendición de Dios El diablo se pone bravo, cuando decimos aleluya El diablo se pone bravo, cuando decimos gloria a Dios El diablo se pone bravo, cuando decimos aleluya El diablo se pone bravo, cuando decimos gloria a Dios Pero el diablo se pone, cuando decimos que Cristo se levantó de la tumba En la cabeza le piso, le piso, le piso En la cabeza le piso, le piso, le piso En la cabeza le piso Písalo, písalo, písalo Mátalo, mátalo, mátalo Písalo, písalo, písalo Mátalo, mátalo, mátalo Levantate pueblo, ya viene tu rey Viene en una nube, con grande y poder Cristo viene pronto, por segunda vez Él nos llevará Levantate pueblo, ya viene tu rey Viene en una nube, con grande y poder Cristo viene pronto, por segunda vez Él nos llevará Él nos llevará A Nueva Jerusalén Eso sí, las palmas Se acaba, que se acaba Gracias mi señor, por tu grande amor Cantando y llorando, yo la alabaré Aleluya, ya es un hombre Gracias mi señor, por tu grande amor Gracias mi señor, por tu grande amor Cantando y llorando, yo la alabaré Cantando y llorando, yo la alabaré Todos los cristianos iremos con Jesús Todos los cristianos iremos con Jesús Todos gozaremos con nuestro Salvador Todos gozaremos con nuestro Salvador Mi Jesús vendrá Hasta las nubes Mi Jesús vendrá Hasta las nubes Todos los cristianos iremos con el encuentro Todos los cristianos iremos con el encuentro Querido amigo, acepta mi señor Querido amigo, acepta mi señor Y si no estás listo Y si no estás listo, te vas a quedar Y si no estás listo, te vas a quedar Gracias mi señor Gracias mi señor, por tu grande amor Gracias mi señor, por tu grande amor Cantando y llorando, yo la alabaré Cantando y llorando, yo la alabaré Todos los cristianos iremos con Jesús Todos los cristianos iremos con Jesús Todos gozaremos con nuestro Salvador Todos gozaremos con nuestro Salvador Mi Jesús vendrá Hasta las nubes Mi Jesús vendrá Hasta las nubes Todos los cristianos iremos con el encuentro Todos los cristianos iremos con el encuentro Por eso querido amigo, acepta mi señor Y si no estás listo Te vas a quedar Y si no estás listo Te vas a quedar Mi Jesús Mi Jesucristo ya muy pronto vendrá Con sus ángeles y trompetas Él nos vendrá Allá en el cielo gozaremos Un cántico nuevo Vamos a cantarnos todos Aleluya y a su nombre Mi Jesucristo ya muy pronto vendrá Con sus ángeles y trompetas Con sus ángeles y trompetas Él nos vendrá Mi Jesucristo ya muy pronto Él vendrá Con sus ángeles y trompetas Él nos vendrá Allá en el cielo gozaremos todos Un cántico nuevo Vamos a cantarnos Allá en el cielo gozaremos todos Un cántico nuevo Vamos a cantarnos Vamos a cantarnos Allá en el cielo no habrá ni tristeza Allá en el cielo no habrá ni tristeza Junto con mi Cristo Vamos a gozarnos Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Queridos hermanos Queridos hermanos Preparemos todos A Dios entreguemos A nuestros corazones Queridos hermanos Preparemos todos A Dios entreguemos A nuestros corazones Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Mi Jesucristo ya Muy pronto Él vendrá Con sus ángeles y trompetas Él nos vendrá Mi Jesucristo ya Mi Jesucristo ya Muy pronto Él vendrá Con sus ángeles y trompetas Él nos vendrá Allá en el cielo Gozaremos todos Un cantico nuevo Vamos a cantarnos Allá en el cielo Gozaremos todos Un cantico nuevo Vamos a cantarnos Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá ni tristeza Cantemos oremos Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Queridos hermanos Preparemos todos A Dios entreguemos A nuestros corazones Cantemos oremos Y cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida Ya muy cerca está Cantemos oremos A nuestro Señor Dios Porque la venida ya muy cerca está El tiempo está cerca Dice la escritura Toda profecía cumpliendo está Hermanos, jóvenes, señoritas y señores Recordemos que a todos los hermanos Que están escuchando al tú Amigos de Jesús Volumen 16 Gocemos hermanos todos Con las palmas Gloria a Jesús Esta es la producción de JM El tiempo está cerca Dice la escritura Toda profecía cumpliendo está Pronto le veremos Viene de la nube Con pala de hierro Él nos juzgaba Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por Jesús Guíame y te ruego Por tu luz divina Porque en este mundo Todo es vanidad Guíame y te ruego Por tu luz divina Porque en este mundo Todo es vanidad ¡Gracias! 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 El tiempo está cerca Dice la escritura Toda profecía Cumpliendo está El tiempo está cerca Dice la escritura Toda profecía Cumpliendo está Pronto le veremos Viene de la nube Con pala de hierro Él nos juzgará Pronto le veremos Viene de las nubes Con pala de hierro Él nos juzgará Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por Jesús Si no es por Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por Jesús Guíame y te ruego Por tu luz divina Porque en este mundo Todo es vanidad Guíame y te ruego Por tu luz divina Porque en este mundo Todo es vanidad Guíame y te ruego Por tu luz divina Porque en este mundo Todo es vanidad Guíame y te ruego Por tu luz divina Porque en este mundo Todo es vanidad